Hola, hola, qué tal amigos, cómo están, bienvenidos a un nuevo partido, el día de hoy estamos con un partidazo técnico El Dr. Bava frente al zurdo David, el Dr. Bava jugando con Kevin el burrito y con César Mientras que el zurdo David estará jugando con Belén y Coquero Punto uno para el Dr. Bava, están colocando a dos manos, nos encontramos desde el sur de Quito en el sector de la Javi Ahí lo teníamos al Dr. Bava, el bate con brazo derecho, recibe Coquero, alza Belén Salta ahora, fácil a las manos de César, alza Kevin, salta el Bava, un descabece Cerraba con dos manos, Kevin, salta ahora el Dr. Bava Salta ahora el zurdo, se quedaba, se quedaba en la red, se quedaba en la red Punto más, dos al cero el marcador, dos al cero el marcador en este primer quince A la base del Bava, desde atrás del zurdo, entra, fácil a las manos del Dr. Bava, alza César Hacia atrás, alza Belén Con dos manos cerraba Kevin Buena bola, buena bola, punto más para el Dr. Bava, tres al cero el marcador Tres al cero el marcador Recuerda darle like, suscríbete, comenta y comparte este video para llegar a más personas Al bate, Dr. Bava, recibe Coquero, alza Belén, salta Fácil, para el Bava, salta ahora, ya lo chequeó Cerraba con dos manos, salta ahora Cerraba ahí Kevin, estaba atento, salta el Bava Centro largo, fácil Servicio desde atrás, salta el zurdo Una cruzadita el Bava, ya lo chequeaba Cambio, cambio, cambio Cero al tres del marcador Ahí lo tenemos armando la jugada, las apuestas también de cada lado Al bate el zurdo, recibe Kevin Alza César, salta ahora el Dr. Bava Con brazo derecho Belén, salta Ahora el zurdo, hacia atrás Mala bola, mala bola, se va mala bola Cambio para el Dr. Bava Tres al cero, tres al cero el marcador en este primer quince Un partido de Ecuador y técnico Llego, llego, pide ahí el juez A la batida del Dr. Bava Recibe Coco Saltador el zurdo Hacia atrás Kevin Fallaba, fallaba la recepción con las dos manos Fallaba, fallaba la recepción Cambio nuevamente, cero al tres del marcador Al bate, tenemos al zurdo Recibe Salta ahora el Dr. Alza Belén, servicio perfecto Salta el zurdo Ya lo chequeaba, ya lo chequeaba el Dr. Bava Uno al tres del marcador Uno al tres del marcador Abriendo el marcador el zurdo David Al bate el zurdo Cortita recibe Kevin Alza Cesar Salta el Dr. Bava Una cruzadita fácil Sirve Belén Salta ahora Centro cortito Cerrado ahí con las dos manos Kevin Salta ahora ya chequeando el Bava Lo dejaba estático Cambio para el Dr. Bava Tres al uno al marcador Al bate El Bava con brazo derecho Va el zurdo desde atrás Chequeando Una cruzadita fácil a las manos de Cesar Alza Kevin Salta el Dr. Bava Una soltadita Ayudado con la red Pasa esa bola caprichosa Salta ahora Centro cortito Centro cortito No ha llegado a Kevin Cambio, cambio Cambio para el zurdo Al bate Recibe Kevin Salta el Dr. Bava Una soltadita Nuevamente repite la soltada No ha llegado ahí el zurdo Manteniendo, manteniendo su cambio El Dr. Bava Al bate, al bate Tendremos al Dr. con brazo derecho Desde atrás del zurdo Una cruzadita al lado de Cesar No ha llegado Cambio nuevamente Cambio, cambio Uno al tres del marcador Se mantiene Se mantiene el marcador Al bate del zurdo Con el Bava Desde atrás Entra desde atrás Salta ahora Ya lo chequeó Hacia la esquina Ciro Belén Salta ahora A la esquina A la esquina De Kevin Ya lo sorprendía Ya lo chequeaba Dos al tres del marcador Dos al tres del marcador Subiendo, subiendo Peligrosamente Al bate Solo tendrá que pasar Kevin Alza Belén Salta ahí el zurdo Ayudado Con la red general Punto tres Y se iguala Se iguala Este primer quince Al bate del zurdo Hacia atrás Del Bava Entra desde atrás Ya lo chequeó Una cruzadita Al lado del zurdo No le da oportunidad De llegar a esa bola Tres al tres del marcador En este primer quince A la batida El doctor Bava Desde atrás Alza Belén Salta ahora el zurdo Una segundeada Por parte del doctor Bava Cuatro al tres del marcador Va subiendo Va subiendo el marcador Se le encontraba esa bola El doctor Bava Al bate nuevamente Recibe el zurdo Alza Belén Salta Hacia atrás No llegaba No llegaba El doctor Bava Esa bombeada Cambio nuevamente Para el zurdo Juega dice el jueves Al bate Cortita Recibe César Juega dice el jueves Alza Kevin Hacia atrás Arriba le dicen Salta el zurdo Centro largo Centro largo Se iguala Se iguala el marcador Nuevamente Cuatro al cuatro El marcador En este primer quince Al bate Recibe ahí Kevin Alza César Centro cortito Recibe Coco Alza Belén Salta ahora el zurdo Ayudado con la red Ayudado con la red Cinco al cuatro El marcador Al bate el zurdo Segundeada por parte de César La volada Por parte del zurdo Solo tendrá que pasar Alza Kevin Salta el doctor Bava Hacia atrás Cerraba con las dos manos Salta Hacia la esquina Nuevamente Hacia la esquina De Kevin Al bate Cortita Recibe el burrito Salta ahora el Bava Hacia atrás Fácil A las manos de Coco Salta el zurdo Hacia atrás Hacia atrás Buena bola Cambio Cambio Para el doctor Bava A la batida El doctor Bava Recibe Coco Alza Belén Salta el zurdo Fácila las manos del doctor Salta ahora Hacia atrás Con brazo derecho Pasa Esa bola Alza Burrito Salta el doctor Hacia atrás Alza Belén Una cruzada Llega César Salta ahora el doctor Una soltadita Alza Belén Cerraba Defectuosa Y el Bava Cambio 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 Seis Al cuatro El marcador Cambio 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 A favor del doctor Bava Cuatro al seis Del marcador Albate Con brazo derecho Chopó la línea Recibe Zurdo Desde atrás Servicio perfecto Una cruzadita El doctor Bava Ya lo chequeaba Recibe Burrito Alza César El doctor Bava Buena bola Buena bola Timbraba Timbraba Con las últimas Esa bola Cambio Para el doctor Bava Cuatro al seis Del marcador Albate César Cortita Recibe Coco Pasa esa bola Esa bola caprichosa La segunda Por parte del doctor Bava Salta ahora Fácil a las manos Del Bava Arriba le dicen Ya lo chequeaba Una cruzadita Al lado de Belén No llegaba Cinco Cinco al seis Del marcador Subiendo peligrosamente El doctor Bava Alza Belén Saltador el zurdo Centro largo La segunda Por parte del doctor Solo tendrá que pasar Hacia la esquina Burrito estaba Ahí atento Alza César Salta el Bava Un descabece Llegaba ahí Coco Servicio perfecto Salta Ya lo chequeaba Pero lamentablemente Se quedaba en la red Punto punto Igual es a seis Del marcador En este primer quince Al bate Al bate César Segundeada Por parte del zurdo Se le pasaba Esa bola Ahí estaba atenta Belén Salta ahora el zurdo Hacia atrás Ya lo chequeaba El doctor Bava Seis al seis Del marcador Fue que dice el juez Al bate El zurdo Por la línea Recibe Burrito Salta Ahora Bava Una cruzada Al lado del zurdo Llegaba Con las justas Hacia la esquina Fácil A las manos De César Salta ahora Bava Alza Coco Salta Dentro Cortito No llegaban Siete Al seis Del marcador A favor Del zurdo Fue dice el juez Recibe el doctor Desde atrás Salta el Bava Soltadita Fácil A las manos Del zurdo Alza Belén Buena la recepción Por parte de Burrito Salta ahora el Bava Se cerraba Esa bola Coco Pero lamentablemente No servía la recepción Recepción Defectuosa Ahí los teníamos Armando La jugada Del doctor Bava Junto A César Y Burrito Al bate César Con brazo derecho Cortita Salta ahora el zurdo Centro Cuerdito Ahí estaba atento Burrito Salta ahora el doctor Bava Centro Corto Corto También Estaba ahí Atento el zurdo Cruzadita Cerraba esa bola César Con dos manos Salta ahora Ya lo chequeaba Ya lo chequeaba El doctor Bava Ya lo chequeaba Siete Al siete El marcador Se iguala el marcador Nuevamente Siete al siete A la batida César Con brazo derecho Alza Belén Salta el zurdo Una cruzada Una cruzada Al lado de César No llegaba Cambio 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 A favor Del zurdo A la batida Cortita Recibe Burrito Salta el Bava Trataba Trataba De volarse Esa bola El zurdo No lo conseguía Cambio A favor Del Bava Siete al siete El marcador A la batida Alza Belén Salta ahora Mala Mala bola Se iguala el zurdo Mala bola Ocho Al siete El marcador Al bate César Zurdo Desde atrás Hacia la esquina Cerraba Ahí con las dos manos Burrito Salta ahora El doctor Bava Hacia la esquina Alza Belén Salta ahora El zurdo Fácil a las manos Del doctor Bava Ahora le dicen Ya lo chequeaba Ya lo chequeaba Punto más Nueve al siete El marcador Nueve al siete El marcador La ventaja En el lado Del doctor Bava Al bate César Con brazo derecho Javier Dice el juez Cortista La batida Sacaba Sacaba De bate César Sacaba De bate Un bate Bastante fino Al batida El zurdo Desde atrás Salta ahora Burrito La volada Espectacular Por parte de Burrito Una soltada Llegaba con las puntas Ahí el zurdo Nuevamente Centro corto La volada Por parte de Burrito Pero lamentablemente Se quedaba En la red El doctor Bava Dos voladas Bastante buenas Por parte de Burrito Ya calentando Estos jugadores Ahí lo teníamos Al bate El zurdo Desde atrás Del Bava Salta ahora Centro cortito Cerraba Y Coco Alza Belén Salta el zurdo Ayudado Con la red Generado El punto más Ocho al diez Del marcador Al bate Desde atrás Del doctor Bava Cerraba Alza Belén Servicio perfecto Con las yemas Juegue Dice el juez Desde atrás Ahora le dicen Cerraba Ahí Burrito Esa bola Salta ahora El doctor Bava Nuevamente Desde atrás Del zurdo Una cruzada Al lado Del doctor Bava Punto más Nueve al diez Del marcador Subiendo Peligrosamente El zurdo Al bate Cortita Recibe Burrito Alza César Salta Una soltadita Salta ahora Buena la recepción Por parte De Burrito Salta ahora El doctor Bava Alza Belén Centro largo Centro largo Por parte Del zurdo Y se iguala Se iguala El marcador Diez a diez Del marcador En este primer Quince Al bate El zurdo Cortita Recibe El Bava Salta ahora Una soltadita Ya lo chequeaba Una soltadita Cambio Cambio A favor Del doctor Bava Llego Llego Dice el señor juez Llego Llego Pedían ahí Al bate César Con brazo derecho Hacia atrás Del zurdo Servicio Perfecto Centro largo Fácil A las manos De Burrito Ahora le dicen A Bava Servicio Defectuoso Salta ahora Centro corto Centro corto Minuto Minuto técnico Para el zurdo Iguales Iguales Desde el marcador Se va a reanudar Sale de ahí Pues loco Sale de ahí Al bate El zurdo Hacia atrás Lo complicaba Solo tendrá que pasar El doctor Bava Con la raqueta Alza Coco Salta ahora el zurdo Un descabece Cerraba Alza Burrito Centro largo Centro largo Por parte del doctor Bava Cambia nuevamente 10 a 10 Del marcador A la batida César Con brazo derecho Por la línea Alza Belén Salta el zurdo Centro largo También Hacia efectivo Es el centro largo Cambio 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 Para el zurdo 10 a 10 Del marcador Al bate Recibe el Bava Desde atrás Salta ahora Una cruzada Ahora le dicen Al zurdo Hacia atrás Generando el punto 11 11 Al 10 Del marcador Minuto Minuto técnico Para el zurdo Renovar Se va a renovar Un punto Por jugarse 11 al 10 Del marcador Al bate el zurdo Cortita Recibe Burrito Alza César Salta el doctor Bava Una soltadita Fácila las manos Del zurdo Cerraba Una volada Por parte De Burrito Cerraba Coco Esa bola Alza Belén Salta ahora Fácila las manos Del doctor Bava Salta ahora Una soltadita Manteniendo Manteniendo Su cambio El doctor Bava 10 al 11 El marcador A la batida César Cortita Recibe Coco Salta el zurdo Soltadita Fácil A las manos Del doctor Bava Ahora le dicen Un descabece Con brazo Izquierdo Juegue Dice pues Ha ayudado Con la red Llegaba Ahí César Alza Burrito Hacia atrás Hacia atrás Se igual Se igual Es el primer 15 11 al 11 El marcador 11 al 11 El marcador Se juegan Dos puntos más Se juegan Dos puntos Llegó 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 Pedía El señor juez Salvate César Hacia atrás El zurdo Salta ahora Soltadita Para el doctor Bava Salva Salva esta bola Burrito Espectacular Salva esta bola Burrito Bastante bien 12 al 11 El marcador Se juega Un último punto En este primer set A la batida A la batida Tendríamos a César Ahí los tenemos Armando La jugada Para poder Terminar este primer set A la batida César Cortita Alza Belén Salta ahora El zurdo Hacia atrás Del Bava Con las yemas Juega Dice el juez Salta ahora Una soltadita Y se acaba Se acaba Es el primer 15 Con la victoria Del Bava Nos estaremos viendo En un segundo 15 César